Quiero mirar el paisaje y aún se encuentra nublado Noche desesperado, eso ya no es raro Pasar cada puto segundo contando Para salir de esta puta crisis que estoy pasando A punto de las doce me pongo a atribuir Pues a esa hora de la noche yo dejo mi existir En una hoja acompañado de una pluma Que se pone a plasmar mis oportunidades nulas Varias veces he pensado en esto Y es difícil por eso me desahogo escribiendo versos Es más que decirlo, es sentirlo Me cambiaron cosas, yo ya no soy el mismo Desde que caí hace tiempo en el abismo Cada que veo un sueño cumplido es un espejismo Ahora ya nada tiene importancia Esta vida no corre entonces porque me cansa En la orilla de este oscuro precipicio En donde me encuentro ahora Pasa el tiempo, pasan las horas Quiero escapar de esto pero en remas me devora En la orilla de este oscuro precipicio En donde me encuentro ahora Pasa el tiempo, pasan las horas Quiero escapar de esto, pero el gremas me devora Me devora, viento es como si la ansiedad tuviera su propio cuerpo Pero eso es no lo único que me consume Me consume lo que una vez hizo que esté en las nubes Me miro en el espejo y me odio más A partir de ahora no sé qué es lo que vaya a pasar Es que diario es un conflicto interno A veces no duermo, todo esto se me ha hecho eterno Guerras diarias con mis pensamientos Hace que cambie mi punto de vista y lo que siento Si empiezan el pavimento, siempre oscura Dime quién me va a venir a contar que es vida dura En la orilla de este oscuro precipicio En donde me encuentro ahora Pasa el tiempo, pasan las horas Quiero escapar de esto, pero el gremas me devora En la orilla de este oscuro precipicio En donde me encuentro ahora Pasa el tiempo, pasan las horas Quiero escapar de esto, pero el gremas me devora